Vamos a hablar de tema, vamos a hablar de arte. Dime qué cuadros tienes colgados y te diré quién eres. Muy buenas tardes, estamos con Joaquín Rodríguez. Gracias Joaquín por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Joaquín es un coleccionista de arte que en cuántos metros cuadrados tenés una colección de entre 300 y 400 obras, a ver. 250 metros cuadrados. Es tu casa, tu departamento. Es mi casa, es donde vivimos habitualmente con mi marido, con Abel, y es donde decidimos convivir con arte diariamente. No está todo puesto, es imposible tener tantas paredes. Lo que en algún momento hacíamos era recambiar y hacer nuevas colgadas y jugar un poco con esas obras. ¿Qué artistas están allí representados en tu colección? Principalmente artistas argentinos, contemporáneos. ¿Conocidos? Conocidos, algunos, algunos no tan conocidos. Entre los más conocidos. Marina de Caro, Jorge Macchi, Elba Bayron. ¿De qué décadas son, más o menos, las obras que tenés? Principalmente contemporáneos, ahora, activos, la mayoría con ya carreras sólidas y establecidas. ¿Tienen valor de mercado esas obras? Tienen valor de mercado y, sobre todo, tienen mucho valor simbólico, que es lo que más nos interesa también, que representa el momento que vivimos y, digamos, todo ese conjunto de cultura en la que vivimos inmersos y rodeados. Ahora, Joaquín, ¿cómo se termina de consolidar y de formar una colección tan importante de artistas tan reconocidos, contemporáneos, presentes, en un departamento? ¿Cómo se construye eso, no? Se construye obra a obra. Cada obra te va llevando a la próxima, que creo que es un poco el camino que nosotros hemos tomado. Nunca tuvimos la decisión concreta de ser coleccionistas ni de tener una colección. ¿Vos venís del mundo del arte? No, yo no venía del mundo del arte, hables anticuario, con lo cual sí tenía una relación mucho más cercana. ¿Tu profesión o tu oficio cuál era cuando decidiste encarar esta? Yo trabajaba en administración, en administración hotelera, con lo cual era otro ambiente completamente diferente. ¿Y cuál fue la primera obra que compraron, que inaugura esta colección hogareña? Fue un papel de Kandinsky, un grabado, en realidad que encontramos de casualidad en un remate, hace ya casi 20 años. ¿En Argentina? En Argentina. Y automáticamente los dos caímos desmayados y admirados ante esa pequeña obra. Y ese fue un poco el comienzo. ¿Cuánto costó esa obra en ese remate? Ese remate creo que fueron 500 dólares de ese momento. De hace unos 20 años. Unos 20 años. ¿Cuánto vale esa obra hoy en día? El mercado, ¿cuánto estaría dispuesto a pagarla? Más o menos, una próxima. Más o menos, unos 1.500 quizás. Se triplicó el valor. Sí, en realidad fue una gran oportunidad poder conseguirla acá. Ya en ese momento tenía ese valor. Ahora, Joaquín, ¿cómo alguien que viene del mundo de la administración hotelera, que no se ha formado en el mundo del arte, entiende que esa obra puede ser una obra que valga la pena adquirir? Porque se conmueve, pero también en relación al futuro. Creo que principalmente es eso. Es lo que te pasa, la relación con la obra es lo que te pasa a vos. Creo que la inversión, si hablamos de inversión, la inversión es personal. Por lo menos es el camino que nos ha llevado a nosotros a seguir adelante. Es todo lo que la obra te da al tener el contacto con ella. Nos ha ayudado a conocernos íntimamente, digamos, como personalmente. A ver, ¿por qué? Como una especie de reflejo, donde muchas veces una obra te conmueve y no sabes por qué. Pero hay como, no sé, es algo que te da como en el estómago. A ver, ¿terés algún ejemplo de una obra que te haya producido en ese encuentro, esa primera vez te haya producido algo especial? Creo que la mayoría de las obras nos ha pasado eso, porque... Estamos viendo obras que están en tu casa, ¿no? Sí, que son parte de nuestra colección. Sí. Todas ellas algo han resonado y muchas veces ha sido como bastante difícil explicar qué, pero se conectan quizás o con recuerdos, o con vivencias, o con momentos particulares. Esta en particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, Nicanor Araos. Sí. Esto es un... En realidad, esta obra la vimos en una muestra individual de él en la Galería Barro. Sí. Y lo que nos pasó es eso, es entrar a un lugar y empezar a sentir como unas vibraciones o algo, cierta incomodidad en el cuerpo. Sí. Con esta obra, que es una obra bastante incómoda y polémica, porque habla sobre la violencia, la sexualidad. Ajá. Y sentir eso, como vibraciones en el cuerpo, que nos hizo querer tener algunas de esas obras que estaban presentes ahí. Ahora, Joaquín, para tener esa sensibilidad, es decir, cosas lindas hay en todos lados, ¿no? Sí, en todos lados. Uno ve vidrieras, entra a lugares, entra a lugares de decoración, que no necesariamente son arte, son objetos de arte, y son lindos. Pero hay estética, digamos. Claro, una cuestión estética. Sí. ¿Cuál es la sensibilidad especial para relacionarse con una obra de arte, que es otra cosa, porque hay un autor por detrás, hay una búsqueda estética profunda? Sí. ¿Cómo se construye eso, no? Creo que siempre, para mí, es como tener una obra de arte, es muy rápido, podemos decir, me gusta o no me gusta. Sí. Pero creo que hay que darle un saltito más y preguntar por qué me gusta o por qué no me gusta. Y ahí es donde empezamos a entrar un poquito más. Y después, generalmente, cuando vemos una obra, no es ese objeto el que estamos viendo, sino que hay algo más que está por detrás. ¿El nombre de un artista, una especie de saga? En realidad, un concepto desde donde esa obra surge, desde donde esas imágenes surgen, o esos materiales. En este caso, digamos, es un paisaje, intervenido de Ann Minoliti. ¿Quién es? A ver, contanos. Es una artista argentina que está actualmente en la Vinal de Venecia, invitada por el curador. Es una gran artista, muy joven. Y esta es una obra bastante temprana, ella, o desde su carrera bastante joven. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te costó comprar ese cuadro? En ese momento, la verdad que no me acuerdo. Soy como bastante malo con los números. Pero es una obra que, en realidad, esta obra fue bastante fundamental en nuestro recorrido. ¿Por qué? Porque es una obra muy grande, son tres paneles, que conforman un total de dos metros cincuenta por seis. ¿La tenés exhibida en el departamento? Teníamos una parte, y en realidad, en el momento de comprar, fue eso, pero no tenemos lugar para tenerla. Pero la queremos tener igual. Y ahí fue como ese salto de que, ya una vez las paredes cubiertas, podíamos seguir igual comprando obra. Ahora, es muy interesante esa psicología, ¿no? No es para exhibirlo, porque no está en un museo, está en la privacidad del hogar de ustedes. Ni siquiera es tampoco para las paredes, porque necesariamente, si es el tamaño demasiado grande, está guardada. ¿Cuál es el placer? ¿Qué es un placer de posesión, de la ensoñación de que está ahí, potencialmente la puedo ver? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que es un poco de todo eso. Es el placer de poseer esa obra, apoyar al artista, la carrera del artista, cuando uno adquiere, lo que está haciendo es apostar también. Apostar, es ayudar a que ese artista siga desarrollándose, siga creciendo. Entonces, es una manera de colaborar con esa carrera y con el medio. ¿Está tanto placer como para algunos hombres da la posesión de una Ferrari, último modelo, potente y de gran lujo? Creería que sí, que debe ser relativamente fácil, pero es algo, para mí es como una inversión que se va acrecentando con el tiempo, porque uno va incorporando cada vez más cosas al convivir con esa obra. Porque la relación es entre almas, de alguna manera. Sí. Además de ser una inversión. Sí, son objetos, porque en definitiva son objetos, pero que uno decide compartir su día a día, que se levanta y que los ve, y esos objetos empiezan a hablarte, digamos, de alguna manera. Te hablan a vos, como te decía eso, que te empezás a descubrir, pero también te hacen conocer otras realidades, otras verdades, que muchas veces no forman perto de tu entorno, pero que te abren a eso, ¿no? Joaquín, ¿te da, a un coleccionista que tiene su colección expuesta en sus paredes privadas, ¿le da algo de culpa no compartirlo con el gran público? ¿Se siente eso? En cierta manera sí, y en cierta manera le hemos tratado de remediar, invitando bastante a casa, sobre todo dentro de programas, como es la Feria Arteva. Entonces ellos, desde hace muchos años, nosotros hacemos una reunión para invitar, sobre todo, a curadores, directores de museos, otros artistas y galerías hasta del exterior, para mostrarles estas obras de estos artistas argentinos, como una manera de difundirlos y de darlos a conocer. Ahora están embarcados en un proyecto muy disruptivo, que es vender toda la colección y empezar a comprar arte de artistas del interior. ¿Esto es así? No es toda la colección, hicimos una selección de 65 piezas que van a ser subastadas ahora en Roldán, el día 13 de noviembre. Y con la idea, en realidad, estábamos en un momento donde ya no teníamos más lugar ni para colgar ni para guardar. ¿El guardado qué es? ¿En la baulera del edificio? Sí, es una gran baulera abajo. ¿En serio? Son dos cuartos de servicio y más un cuarto más arriba, más todos los placares, más todo el espacio donde quedaba libre. Había obra y eso nos estaba un poco complicando para seguir adquiriendo y un poco también frenando desde dónde, hacia dónde queríamos ir. Claro. Y en este proceso hemos, digamos, no descubriendo, sino conociendo otras escenas dentro del país. Claro. Como las escenas de Córdoba, de Tucumán, de Rosario, de la provincia de Buenos Aires. Y nos ha ido interesando conocer un poco qué es lo que está pasando más allá de Buenos Aires. Casi con una lógica de economías regionales, que hay un sector de artistas y es interesante promocionarlos. Y también como la idea de que, digamos, muchas veces en otras ciudades, yo soy de Entre Ríos, entonces también siempre está esta cosa de que, como Dios está en todas partes, pero atiende solo en Buenos Aires. Sí, sí. Y con esta idea de que un artista puede seguir desarrollando su carrera desde su lugar de origen, sin la necesidad de venir a Buenos Aires. Joaquín, tengo una pregunta. Aquella persona que tiene un sentido estético, pero no del todo desarrollado, o no tiene los medios económicos, que compra un póster, una reproducción de un artista clásico europeo del siglo XVIII, XVII. ¿Está muy lejos de valorar el arte? Creo que es un comienzo. Pero también hay algo que, por ese mismo precio de ese póster, probablemente se pueda comprar una obra, quizás pequeña, de un artista que recién comienza. Y la diferencia sí es enorme. A ver, entre un original y una reproducción. Entre un original y una reproducción. ¿Cómo describirías esa diferencia? Creo que hay algo, bueno, en lo material, por supuesto, hay algo muy diferente a una reproducción y a uno original. Y sobre todo por esta cadena que uno da, que empieza a apoyar y a dar la posibilidad a ese artista, quizás muy joven, a que siga desarrollando su carrera. Y eso hace que, no, que se vaya enriqueciendo todo el medio. Claro. Y es muy difícil describirlo. Pero es otra conexión. No es simplemente un merchandising de un museo que uno compra. No es simplemente una imagen plana que uno está viendo. Hay algo mucho más profundo que subyace por detrás de la obra. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín Rodríguez, por la lógica del coleccionista de arte que tiene sus paredes con los mejores cuadros contemporáneos del presente. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.